Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Moranza, querido, buen día, buen día a Mauricio y a Eugenia también. Bienvenidos a la Argentina, Mauricio Dayuvio y Eugenia Gerdes. ¡Qué aplauso para los chicos! ¡Bravo, los toks toks! Estábamos hablando de las bondades de la temporada, del éxito de una obra que ya realmente a veces uno no escucha hablar tanto de los medios, pero cuando pasa por la puerta del teatro no para de ver colas en las dos funciones que hacen casi todos los días. Mauricio, Eugenia, bienvenidos a M. Me imagino que están teniendo la temporada soñada o no. Con Tok Tok es todo soñado. Desde el día del estreno nos sorprende Tok Tok siempre con... Primero una función donde la gente sale feliz, es tan unánime, el espectáculo tiene una efectividad, un resultado tan potente que uno sale con unas ganas todas las noches. Y la temporada, imaginate, más que soñada. Tal vez no si uno hace ese análisis fino comparativamente con temporadas anteriores, pero los que estamos entre el primero, segundo, tercero por la elección del público, no podemos hablar de temporadas más o menos. Estamos más que contentos. Vero, Leo, Eugenia, Mauricio, para ustedes, todos ustedes. Muy bien, primero felicitaciones. La verdad, un hombre de tanto trabajo en el teatro como vos, Mauricio, estarás acostumbrado también a temporadas donde va muchísimo mejor, otras que va mejor. Me gusta cuando no entran en la disputa ni en la sonsería esa de quién va primero ni segundo. Me parece que es de un tipo que labura, una mina que labura, está acostumbrado a momentos que le va mejor y otros no tantos. Entonces, ¿es así? Sí, bueno, porque el atractivo está en el trabajo también. A mí me llama mucho la atención que toda la gente esté pendiente del número. En general, uno no escucha en su barrio cuánta radiografía hizo la clínica de la esquina. A mí me llama la atención. ¿Cuántas manzanas verdieron verdulero? Salió más el yogur light, este verano salió más el yogur que el otro. ¿Quién vendió más tomate perita? Claro, si fuera así estaría bueno también que tengamos mediciones de aplauso a telón abierto. El aplausómetro de bala. De unanimidad en el espectador. Es muy cerradito lo que se informa en general. Se ha instalado tal vez en la gente el tema de la venta de entradas como ocurre también de hace un tiempo, ya con el rating en la tele, le viste que te subís a un taxi también en el tele y dices, che, qué mal, ¿no? Che, qué bien. Sí, todo el mundo le da rating, es verdad. Ahora, Mauricio, eso perjudicó... La señora llega a la mañana y dice, Marcelo, he hecho 31 ayer. ¡Ah! Un invitado que vino a la tele. Por eso, eso perjudicó. A mí me llama la atención. A los programas de tele lo perjudicó hoy bastante que la gente lo hable como algo cotidiano, más allá de lo que pasa dentro del mundo de la tele. ¿Qué pasa con el teatro? ¿Ustedes también sienten que eso le perjudica? Que la gente vaya hablando, sí, vendió más entradas, vendió menos, a la hora de ir a vender un producto como el de ustedes. ¿Eso juega a favor o en contra? Eugenia. No, no, yo creo que por lo menos con Tok Tok tenemos esto que decía Mauricio, que es un fenómeno. Entonces, a nosotros, por ejemplo, el boca en boca siempre nos ayudó el día uno. Así que lo que la gente dice de Tok Tok siempre nos beneficia, porque la verdad que es buena onda y hace que venga más gente o que vuelvan. Porque acá también nos hemos encontrado con gente que ya la vio dos veces. Porque tiene el Tok de ver la obra. Claro, porque tiene el Tok. Claro. Y Eugenia, ¿cómo te va? Leo Montero, DNI 22430. ¿Qué? Sí, porque tengo el Tok de los números. Son re Tok. Los que todavía no la vimos, yo la verdad, me debo verla, tengo ganas de verla cuando vuelvo a Buenos Aires, capaz que la veo. Pero los que no la hemos visto todavía. No, yo me levanto de este móvil. ¡Capaz! ¡Capaz, hijo! Capaz que la veo. Y sí, no puedo asegurar. No, voy a decir que sí. Bueno, voy a ir a verlo confirmado en el 2013. ¿Qué? O sea, vendémela. ¿Por qué tengo que ir a verla? ¿Qué es lo que es tan bueno de lo que se habla de la obra de ustedes? Mirá, lo primero. Muy bien. Eso ya lo vi correcto. Vos sabés que... Esto es gratis ahora. Yo creo que, bueno, siempre ha habido buenas comedias en nuestro país y buenos comediantes. Y también ha habido muy buenos actores dramáticos. Cuando el público quiere una obra para emocionarse o para seguir charlando en el café, el teatro argentino siempre produjo ese tipo de espectáculos. Pero creo que Toc Toc tiene una particularidad y es que hace llorar de risa a la gente. Como que se mezclan las dos cosas. Yo he tenido oportunidad de ver en algunos momentos de las 800 funciones que llevamos hechas, que apenas empieza el espectáculo, los 3, 4 minutos, hay gente que se agarra la cabeza, que se ríe, que no puede creer. Hay gente lagrimeando. No son cosas comunes en los espectáculos. Aún en los buenos espectáculos en los que hemos tenido suerte de participar. Se han laburado los dos. Yo creo que produce algo más en el espectador. Incluso que va más allá de lo que hacemos nosotros. Y lo bueno que me parece también que no solo tiene la aceptación del público, sino también de colegas, ¿no? Todos los colegas que han ido a ver siempre recomiendan ir a ver Toc Toc. O vía tuit o en una nota. O siempre hacen declaraciones que recomiendan ir a verlos a ustedes. Eso me parece que es sumamente halagador. Y está bueno. Sí, sabemos que el productor les da un dinero. Van a un porcentaje, claro. Realmente trabar. Es que lo que pasa es que la gente que la ha visto en el público salen de la obra y como que de alguna manera se sienten identificados con cada uno de los diferentes trastornos que se viven y que se ven, se aprecian en este caso en la obra de ustedes. Perdón, es bastante particular también eso, creo, dentro de lo que pasa habitualmente con los espectáculos. Porque casi siempre lo que tiene mucho rating ha pasado siempre con las novelas, que tenían 40 puntos y la gente se reunía a hablar mal de la protagonista. Con el teatro que funcionó mucho, el teatro que ha tenido mucho rating, que ha vendido muchas localidades, también siempre tuvo malas críticas. Tok Tok en ese sentido es bastante unánime, es popular y al mismo tiempo la mayoría de la gente sale conforme. No es tan común de los espectáculos.